Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los tenis Onitsuka Tiger han dejado una huella indeleble en el mundo del calzado deportivo. Fusionando el diseño japonés tradicional con la innovación tecnológica y el estilo contemporáneo. Con una historia que se remonta a más de medio siglo, la marca ha establecido su reputación como un símbolo de calidad, comodidad y estilo atemporal. Desde el icónico México 66 hasta el elegante GSM y el resistente colorado Ectify, cada modelo de Onitsuka Tiger cuenta una historia única, inspirada en la herencia deportiva y cultural de la marca. Ya sea para el uso diario, para actividades deportivas, o simplemente para expresar un estilo personal distintivo, los tenis Onitsuka Tiger ofrecen una combinación perfecta de funcionalidad y moda. Si quieres conocer sus mejores modelos, quédate, ya que a continuación, exploraremos algunos de los modelos más destacados para hombres, resaltando sus características distintivas y su impacto en el mundo del calzado deportivo. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Onitsuka Tiger México 66 El Onitsuka Tiger México 66 es sin duda uno de los modelos más emblemáticos de la marca. Su historia se remonta a los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se diseñó originalmente como un calzado de entrenamiento para atletas. Desde entonces, este modelo ha trascendido su función inicial para convertirse en un ícono de la moda urbana y el estilo casual. El diseño del México 66 se caracteriza por su estética retro, que combina una parte superior de cuero suave con detalles de ante y las clásicas rayas laterales de la marca. Está disponible en una amplia gama de colores, desde los tonos clásicos hasta combinaciones más vibrantes y llamativas, lo que permite que los usuarios puedan expresar su estilo personal. Además de su atractivo estético, el México 66 también ofrece un excelente rendimiento y comunidad. Su suela exterior de goma proporciona tracción y durabilidad, mientras que la plantilla acolchada garantiza una pisada suave y cómoda durante todo el día. Esto lo convierte en una opción versátil que se adapta tanto a la vida urbana como a las actividades deportivas de bajo impacto. 2. Onitsuka Tiger Ultimate 81 El Onitsuka Tiger Ultimate 81 es otro modelo emblemático de la marca, reconocido por su estilo deportivo clásico y su comodidad duradera. Originalmente lanzado en 1981 como un calzado para correr de alto rendimiento, el Ultimate 81 ha evolucionado para convertirse en un elemento básico de la moda urbana y el estilo de vida archivo. Este modelo presenta una parte superior de malla transpirable con superposiciones de ángel, lo que proporciona una combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Su diseño de bajo perfil y su silueta aerodinámica hacen que sea ideal para el uso diario y para actividades físicas de baja intensidad. La suela exterior del Ultimate 81 está construida con una mezcla de goma duradera que ofrece tracción y resistencia al desgaste, mientras que la entresuela de Viva proporciona una amortización ligera y receptiva. Esto garantiza una sensación de comodidad y estabilidad en cada paso, lo que lo convierte en una opción popular para aquellos que buscan un calzado versátil para diversas ocasiones. 3. Onitsuka Tiger Serrano El Onitsuka Tiger Serrano es un modelo que rinde homenaje al legado deportivo de la marca, ofreciendo un diseño inspirado en la década de 1970 con toques modernos. Este calzado se caracteriza por su estilo retro y su construcción ligera, lo que lo convierte en una opción popular para aquellos que buscan un calzado casual y cómodo para el uso diario. La parte superior del serrano está confeccionada con una combinación de malla transpirable y detalles de antes, lo que proporciona ventilación y durabilidad. Su diseño de perfil bajo y su silueta estilizada le dan un aspecto aerodinámico y elegante, ideal para combinar con una variedad de prendas casuales. La suela exterior de goma del serrano ofrece tracción y resistencia al desgaste, mientras que la plantilla acolchada garantiza una pisada suave y cómoda. Esto lo convierte en una opción versátil que se adapta tanto a la vida cotidiana como a las actividades de ocio y tiempo libre. 4. Onitsuka Tiger GSM El Onitsuka Tiger GSM Game Set Match es un modelo que se destaca por su estilo minimalista y elegante, diseñado para aquellos que buscan un calzado sofisticado y versátil. Inspirado en la estética del tenis clásico, el GSM presenta una silueta alíquica y resumida con una amplia variedad de looks casuales y semiformales. La parte superior del GSM está confeccionada con cuero de primera calidad que proporciona durabilidad y un acabado sofisticado. Su diseño de perfil bajo y su forma aerodinámica le otorgan un aspecto moderno y elegante, ideal para el uso diario en la ciudad o para ocasiones más formales. La suela exterior de goma del GSM ofrece tracción y resistencia al desgaste, mientras que la plantilla acolchada proporciona una pisada suave y cómoda durante todo el día. Esto lo convierte en una opción mensátil que se adapta a una variedad de actividades y entornos. 5. Onitsuka Tiger Colorado 85 El Onitsuka Tiger Colorado 85 es un modelo que rinde homenaje al espíritu aventurero y al estilo retro de los años 80. Inspirado en las zapatillas de trail running de la época, el Colorado 85 ofrece un equilibrio perfecto entre estilo vintage y rendimiento moderno, lo que lo convierte en una opción popular para aquellos que buscan un calzado distintivo y funcional. La parte superior del Colorado 85 está construida con una combinación de anque de primera calidad y malla transpirable que proporciona durabilidad y ventilación. Su diseño de perfil medio y su silueta robusta le dan un aspecto audaz y llamativo, ideal para destacar en la calle o en la naturaleza. La suela exterior del Colorado 85 está diseñada para ofrecer tracción y estabilidad en una variedad de superficies, desde el pavimento urbano hasta los senderos al aire libre. La impresuela acolchada garantiza una amortiguación óptima y una pisada suave y cómoda durante todo el día. Amigos filócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.